¿Esto no lo habías visto? ¿Este tío que le pasa? ¿Se da en la cabeza? Ah, hijo de puto No, este creo que no, eh No me suena este Ah, vale, es de nuevo, es de hace 5 días No es enough Enough 3 No, este vídeo lo vi Pobre gatillo, no le pasa nada malo, eh Lo salvan, de hecho, ahora Lo salvan Echan agüita ahí para que no se caliente mucho eso Ay, pobrecito, tío Qué penita Toma selfie Oh Hostia Oh, mi Dios Estaba durante la mierda Se va a ir a mierda el coche Se va a ir a mierda el coche Se va a ir a mierda Estaba claro, es que, oh La gente Ja, ja, ja No uno se va a llamar No uno se va a llamar Yo me lo voy ¡Adiós! 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 ¿Qué? ¡No! ¿Qué es el comercial? ¡Adiós! ¡No! Este tiene que tener la piel muy dura, ¿eh? O este tiene que tener ya el hocico muy jodido ¡Cilipollas! Me ha pasado algo parecido, no me voy a quejar la verdad ¡Hostia! ¡Sal de ahí! ¡Dios! 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 ¡Uy! Yo no me quedaría tan cerca, ¿eh? Ni de coña ¡Loco! Eso se cae y... Según lo que he aprendido en GTA, si eso se cae y las físicas tocan Con esto, todo explota Así que yo no me acercaría Yo he visto tantos doo ohne bottles que me he querido masturbar con bragas de mi hermana Tiene 30 años tranquilo. ¿Qué coño? What the fuck. ¡Cacillo! Hostia. Siya gaming de Sony, chaval. ¡Dios! No, me tengo una bastia al gato. No, me tengo una bastia. No pues no. Terrible. No se mete ninguna. No se mete ninguna. Hola amigo de aquí, les voy a presentar mi chivote. Puro semental, puro semental. ¿Qué coño? Esto lo habéis visto tío. Esto lo habéis visto vosotros. Juan. 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 Hola amigo de aquí les voy a presentar mi chivote. Puro semental, puro semental. Puro semental. Puro semental. Idul. Por supuesto. Pues es que te vaya bien hombre con la re Yapa. Yo tuve una de hace poco también y lo pasé jodido ese día. Esto es asqueroso Pero Os voy a decir que Puede que esté rico Esto seguramente sea un milkshake Un batido de chocolate ¿Vale? Que está como medio congeladito ¿Sabes? Están riquísimos Es un nugget de pollo Yo voy a reconocer Que he llegado a meter patatas fritas En esto En un milkshake de chocolate Y No está tan malo como parece Sé que suena asqueroso Y esto también yo lo veo y digo Qué puto asco me das cabrón Qué coño haces con tu vida Pero A lo mejor la puntita está rico Con patatas ¿Sabéis dónde lo vi eso? ¿Cómo se llama la serie esta? ¿Cómo se llama la serie esta de la prisión que el hermano quiere escapar? Prison Break Prison Break Prison Break Ahí uno de los policías El policía este que está ahí Ceboso Ese lo hacía Y dije yo en plan ¿Qué cojones haces este tío? Y un día por curiosidad Después de ver esa escena Lo probé Y Riquísimo la verdad Riquísimo ¿Estás bien? Eh Yo pensaba igual que tú Hasta que lo probé Pruébalo Después me dices ¿Tú o no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Incasi? Te vas al final ahí Te vas a ir al final Venga, chau Con cuidado Era Wilson me ha dicho que Que se quería ir a cenar Nooo Zabar No me meanto Olis, Rubios Mi grupo de amigos y y yo Estamos cumpliendo 3 años de amistad Y nos haría demasiada ilusión Que nos felicitaras por nuestro 3º aniversario de Ak Y eres nuestra infancia TQM Grupo de amigos En serio contáis cuántos años lleváis siendo amigos? Necesito buscarme nuevos amigos, de verdad Yo nunca he hecho eso en mi vida Que asco doy Que asco damos en general ¿Celebráis los aniversarios de vuestros amigos? Eso es algo normal, no, no? ¿Cómo sabrían tus papas y tu hamburguesa Metidas en milkshake de chocolate? ¿Puedo preguntar? Lo tengo que probar Yo tampoco ese es raro Ahora ya decía yo A lo mejor era yo el raro Pero veo que no Pues feliz 3 aniversarios Para tu grupo Diana Para ti, para tus amigos Yo si lo hago Esa es la salsa rosada especial de Canes Un ligar que vende strips de pollo en el sur de USA Esa salsa es god y las strips tienen buen salsa Vale, es como una salsa rosa En plan, claro Rollo Rollo mayonesa y Pero esto no tiene pinta de ser salsa, loco Nadie mete tanta salsa en un vaso y lo vende Ah no, no Esto es un milkshake, loco Lo que te refieres es la salsa esta rosada que es ketchup Mezclado con mayonesa que está riquísimo A mí me encanta Eso con el pollo Queda de 10 Pero esto es milkshake Confía Confía, loco Confía, eso tiene que ser O sea, sé que en Estados Unidos está el meme de que todo Vende supersize y gigante Y triple XL Pero eso es un milkshake Nadie vende tantos Tantas La salsa rosa es mierda Carmen Ten la audacia De volver a decir Algo de ese calibre en este chat Y te juro que te baneo con mis propias manos Primero aviso Y último Yo, ¿por qué todos los americanos que beben Monster visten así, tío? Es increíble Todos visten así Beben Monster Y vapean Los vapeos de estos gigantes ¿Por qué? Es como una skin, tío De... De fault de eso Nada que fecha la puerta Se desliga, Luis ¿Qué? ¿The fuck? Coño... Ah, qué putada No, este tío venía feliz con su comida ¿Pero qué le ha pasado? Ah, eso parece exagerado, eh Creo que lo ha hecho Uf, bueno, no sé qué decirte No sé qué decirte No sé si lo ha hecho apuesta o no, eh ¿The fuck? No está haciendo esto Ese truco siempre quería hacerlo de pequeño, tío Creo que es con un hilo Colgando de la gorra Me pareció una casa japonesa No lo hagas, no lo hagas Estás jodido Pero, pero chequea Chequea antes de... Ay, no Sí, sí Sí Eh, le ha guiñado el ojo Grande Lo ha puesto al revés Ay, la verga Hey It's time Chose with me Ani, why is get the latte? Good night Patito ¿Qué hora es?